Idea breve. El sacramento de la confesión se parece a una sesión de psicoanálisis o a poner en orden el dormitorio. Parece que no tiene nada que ver. No, tiene un poco que ver, si no, no lo pondría. El sacramento de la confesión, ¿no? Eso que hacen los católicos, que van, le dicen, sí, porque yo insulté y, bueno, me acosté. Bueno, tanto Padre Nuestro, y deberías haberlo pensado la próxima vez. Bueno, el cura dice ahí lo que le parece, lo aconseja. El psicoanálisis en el cual, en un análisis, digamos, lacaneano, el paciente dice, sí, yo cuando era chico una vez me acuerdo. No tanto a nivel de pecado, sino a nivel de cosas que lo angustian al paciente. O acomodar el dormitorio, poner las cosas donde van. Sin llegar necesariamente a acomodar las remeras por orden de colores. No, tanto no. Pero que todo uno sepa dónde están las medias, la ropa interior, los zapatos, las camisas, que no se arruguen. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy hablando siempre de expresiones verbales, la confesión, el psicoanálisis, que al ser enunciadas, ante otro, generan un fenómeno gramatical. La gramática tiene que ver con la sintaxis, la manera de organizar la redacción. Cómo se ponen los pensamientos para que un otro no se entienda. Pero resulta que sin darnos cuenta, al tratar de explicarle al otro cómo nos quedamos con el resto de un dinero que nos habían dado y cosas por el estilo, para explicarle eso, donde parece que lo más importante es el pecado de robar. No, no es el pecado de robar. Lo más importante para ese sujeto que está confesándose o que está participando de una sesión de análisis es darle estructura gramatical a su propio pensamiento. Es como acomodar el dormitorio para saber dónde están las cosas, para que haya un orden. Entonces, ese orden gramatical, que se logra a través de la confesión o en la sesión analítica, es de por sí terapéutico, calmante, porque es ordenador. Nosotros podemos entender mejor cómo está nuestra vida ahora. No necesariamente porque seamos obsesivos del orden del higiene, no, no nada de obsesiones, sino simplemente tener una vida discretamente ordenada, donde uno sepa dónde está cada cosa. Y en el momento que nosotros podemos hablar, desde el momento que otro puede entender qué es lo que estamos diciendo, inevitablemente estamos siguiendo un orden gramatical, con lo cual nos estamos organizando la forma de pensar y por lo tanto de sentir ya en sí mismo la confesión o la tarea, la sesión psicoanalítica o hablar por teléfono con un amigo o lo que sea, es ordenador por el fenómeno de gramaticalización. Por lo tanto, digamos, estos fenómenos que en principio pudieron parecer un poco heterogéneos, no, equivale un poco a tener las cosas en orden, saber dónde está el perfume, che mamá, ¿dónde está? ¿Dónde tiene que estar? ¿Por qué tenés que andar dependiendo y gastando energía? No, si las cosas están ahí, entonces ¿para qué te vas a angustiar si vos sabés que estás pensando con, digamos, con ponderación, equilibradamente, que tenés los sentimientos más o menos organizados? Porque le diste fuerza gramatical, porque lo pusiste en orden, como si fuera el placar de tu dormitorio.